Pues después de mi segundo matrimonio Dije, los 40 son los nuevos 20 Como que me entró un espíritu millennial Pues yo ya no los he visto vendiendo los churros, eh Nosotros arreglamos carros Simón, así le ponemos Mejor ve y dile que me pague Porque si no nos vamos a meter en pedos ¿Cómo está Stephanie? Muy mal Lo único bueno es que su novio lo ha mantenido consciente Dime la verdad ¿Se va a morir? Si no recibe atención médica pronto, sí ¿Viste a Alice? Sí Solo que anoche tuvo un ataque de ansiedad y... Está sedada ¿Eso te dijo la jefa? Se levantó por su propia cuenta y trató de escribir algo en un lienzo calidad ¿Te dijo lo de las pastillas? ¿Qué pastillas? Encontramos unas pastillas que tu mamá escondía Eso no es ansiedad Hugo ¿Qué está pasando? No sé nada más Pero si yo estuviera en tu lugar, me la llevaba a otro lado ¿Cómo sabes la cantidad? ¿Cómo sabes la cantidad? A veces el señor obra de formas misteriosas, ¿no? El señor es una vana No le sacaste esa idea De ese cabrón de la escuela, ¿verdad? Leo, no tiene nada que ver con esto Leo, tranquilo, tranquilo Esto está condenado ¡Me prohíbo que vayas con ellos! ¿Me prohíben?